¿Cuánto tiempo se separó de su esposo? Y en esos dos años, él tiene su compromiso. Y siempre me amenaza por plata, por plata, por plata. ¿Por qué usted manifiesta que ha salido de la cárcel? ¿Estuvo? Ha estado en la cárcel porque él ha vivido conmigo. Son cinco años y por mala conducta también se fue... Él ha estado en el penal de Carquín. Por mala conducta se fue al penal de Ica. Y ahora lo que yo quiero... ¿Por qué ha sido encarcelado? Por tráfico y robo. ¿De drogas? Sí, sí. ¿O sea, él tiene antecedentes? Él tiene antecedentes. Si tiene antecedentes, es por mala conducta. ¿Cuál es el nombre de este esposo? El nombre de mi esposo es... De mi ex esposo es este Julio T. C. Obregón. Él es de Jesús del Valle. Incluso también pega a su mamá, pega a su familia por plata para darle a su compromiso. Y yo lo que quiero es tranquilidad porque mi hijo también es un niño verdaderamente de 14 años. Por todo este problema también ha sufrido un parálisis facial. Yo lo que quiero es tranquilidad porque ya basta con el abuso que él comete. Él se ríe, se ríe toda la vida de uno. ¿Por qué? Porque yo no tengo verdaderamente a mi padre, a mi madre para que me defienda. Pero estoy para que la justicia me haga caso. ¿Cuántos años ha vivido usted con su esposo? Yo he vivido 14 años con él. 14 años. De esos 14 años por eso lo conozco bien. ¿Por qué se separó? Me separé por el mismo motivo que era un vago. No le gustaba trabajar. Lo que quiero es que me deje tranquila a mí y a mi hijo. ¿Usted qué se dedica a tu hijo? Yo soy comerciante. Lo que yo quiero es que pague el dinero que le ha pedido a mi hijo. Por un problema que yo he tenido, le ha pedido 500 soles sacando a mi hijo la plata de la junta. Le ha dado esa plata y ahora no quiere entregar, no quiere entregar. Yo lo que quiero es justicia. Si es posible yo me voy a ir hasta el periodismo de Lima verdaderamente para que me apoye. No le dan ni un sol. Yo le he demandado ya tres meses que tiene que pasar. No le dan nada, nada. Dice, a mí no me interesa, no me interesa que me manden preso porque yo no le voy a dar ni un sol. ¿Ya pedí garantías ya? Ya pedí garantías. ¿Está hecho la policía? Ya está hecho, sí. Acá hay documentos que ya están en la fiscalía que en cualquier momento lo van a notificar. Sí, me agarra, me quita mi celular, lo rompe, me busca, me agrede físicamente y verbalmente. ¿Usted vive en Jesús del Valle también? No, yo no vivo en Jesús del Valle, yo ahorita vivo en El Palmo, yo estoy separada de él. Pero yo lo que quiero es que verdaderamente sí, que ya no me busque, ni me busque mi hijo, ni llame ni nada. Quiero tranquilidad y quiero si verdaderamente este hombre que sigue así, que se vaya preso para la tranquilidad de las personas.